Nueva Dinastía Este extraño me provoca Darte un beso en la boca Fernando Viveros, el destructor Sonido Nueva Dinastía Mixto, Fernando Viveros, Nueva Dinastía Como decirte que este extraño me provoca Darte un beso en la boca Hoy no me digas que no, mi amor ¿Por qué destrozas mi alma? Hoy no me digas que no, mi amor Mirada, me relata Hoy no me digas que no, mi amor Dame un besito que sea chiquitito Hoy no me digas que no, mi amor Ya verás que pensé seremos tíos Hoy no me digas que no, mi amor Mirada, me relata Hoy no me digas que no, mi amor Que lo dice el corazón Hoy no me digas que no, mi amor Que lo dice tu mirada Hoy no me digas que no, mi amor ¿Por qué destrozas mi alma? Hoy no me digas que no, mi amor Que tengo unas ansias locas Hoy no me digas que no, mi amor Que te besaste en la boca Hoy no me digas que no, mi amor Tu mirada, me relata Hoy no me digas que no, mi amor Ya verás que pensé seremos tíos Esta es la música de El Destructor Hoy no me digas que no, mi amor Que lo dice el corazón Hoy no me digas que no, mi amor Ya estamos juntos tíos Hoy no me digas que no, mi amor Que lo dice el corazón Hoy no me digas que no, mi amor Nueva Dinastía El Destructor